Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Feliz inicio de semana! Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Justo y el justo. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4 Pablo apela a que se hagan oraciones, ruegos, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Los argumentos son simples y contundentes. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Constituido heraldo para transmitir un mensaje real y enviado por la voluntad de Dios como maestro disipulador de los gentiles, es decir, de todas las naciones. Pablo acepta el desafío. Erli y Justo habían formado una linda familia. Él llegó a ocupar altas responsabilidades en las Fuerzas Armadas de Brasil. Ella era descendiente de familias adventistas misioneras y su mayor sueño era que Justo aceptara a Jesús, el Justo, como su Salvador personal. Justo era respetuoso de la religión, pero no quería saber nada de Dios. Durante 30 años, Erli oró, clamó y suplicó por un milagro de Dios. También lo hacía para que sus hijos, Pedro, Isabela y Marcio, se afirmaran en el Señor. El pastor nos relata, Tuvimos la oportunidad de conocer esta familia maravillosa. Fueron invitados a participar de un pequeño grupo que teníamos con parte de las familias de la División Sudamericana. El estudio de la Biblia, las oraciones, la confraternidad y, sobre todo, el amor y el poder de Dios, fueron cumpliendo los sueños de Erli. Justo tomó su decisión y fue bautizado. Pedro afirmó sus pasos en la fe y fue a estudiar teología. Hoy es pastor y sirve al Señor y a su iglesia, junto con su esposa Cecilia. Isabela estudió psicología y hoy es una profesional que camina en los pasos de Jesús. Por Marcio, la familia sigue orando. Pablo dice que vamos a orar por todos, pero, sobre todo, vamos a orar para que todos se salven. Vivimos en el tiempo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes está por decidirse. Debemos velar, obrar y orar, como si este fuese el último día que se nos concede. ¿Qué necesitamos? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en Su Palabra. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. Seamos misioneros consagrados porque todavía quedan muchos justos que necesitan su encuentro definitivo con el justo. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!